En el vídeo de hoy día voy a estar haciendo algo súper corto pero necesario respondiendo algunas preguntas que me han hecho sobre el alternador yo justo ahora estoy presentando una falla igual con el tema de corriente en el auto así que voy a aprovechar de explicar lo que puede pasar y cómo diagnosticar que un alternador está funcionando bien o está funcionando mal con multímetro o así simplemente de vista o inspección visual así que eso voy a estar haciendo en este vídeo vamos a ver qué pasa ya primero que todo ya abrí el capó lo otro que para revisar o diagnosticar esto se necesita una pura llave yo en mi casa necesito una llave 10 porque el borne trae una llave 10 algunos traen 11 12 bueno depende de el borne del auto uno de los problemas que he tenido yo con mi auto es que se me va la batería la batería si lo dejo en la noche y al otro día lo voy a echar a andar ya la batería no me queda mucha así que ese es uno de los problemas que estoy teniendo lo primero que voy a hacer va a ser medir con un multilester la carga que tengo en este momento y después ver con el mismo multilester al echarlo a andar a ver cuánta batería me está entregando así que puede ser ahora ya aquí tengo un multilester hay que lograr la primera punta negativa luego punta en el positivo nos vamos a voltaje tengo 13 bueno 13 y algo así que ahora lo voy a echar a andar y esto debería subir hasta máximo yo creo 16 por ahí si estoy equivocado alguien que me corrija abajo pero lo voy a echar a andar y vamos a ver si cambia ya ahora el motor está andando como dije ahí está marcando bien eso quiere decir que el alternador está está cargando bien entonces la falla que yo tengo no es de alternador ya para el siguiente diagnóstico nos vamos a ocupar el voltímetro lo voy a dejar a un lado entonces multímetro tester como lo conozcan ella la lluvia no me deja seguir con el vídeo ya la siguiente prueba que vamos a hacer yo voy a aprender el auto voy a desconectar un borne y si el auto se para es porque el alternador no está entregando la energía suficiente para que el motor trabaje de por sí solo entonces eso quiere decir que el motor está trabajando solamente con la energía de la batería y eso hace que nos descargue la batería así que voy a hacer eso ahora y vamos a ver qué sucede ya como ven el auto siguió trabajando solo entonces eso quiere decir que el alternador en este caso está bueno si el auto se hubiera parado yo al momento de sacar el borne el alternador estaría malo algún componente alternador estaría mal o los carbones o algo por el estilo pero ya sería problema el alternador así que yo mi problema de ahora no es el alternador eso ya ya estoy saliendo de esa duda ya sabiendo que el alternador está cargando perfectamente lo que podría ser mi falla en este en este caso podría ser que la batería ya no esté recibiendo carga que ya esté muy vieja o que yo tenga un consumo a qué me refiero a que tenga un consumo es que cuando yo apago el contacto del auto alguna cosa accesorio que yo instale o que viene con el auto me está consumiendo batería por eso yo cuando lo dejo mucho rato solo el auto después al querer echarlo a andar la batería ya no le da no le da no le da no le podemos ver esto es lo del consumo súper fácil es súper fácil miren ustedes el mismo borne que desconectaron lo acercan a la batería y si éste tira una leve chispa no sé si aquí no creo que se aprecie pero suena ven si ustedes ven eso o escuchan eso es porque algo está consumiendo batería algo del interior del auto o un accesorio me está consumiendo batería ven ahí chispea y creo que se vio algo me está consumiendo batería que puede ser y pueden ser varias cosas uno puede ser la alarma pero la alarma no es consume tanta batería todos pueden ser la radio porque algunas veces la radio lo las conectan directamente a corriente continua y tres pueden ser los audios los audios de los autos igual consumen batería y bueno yo tengo el audio desconectado la radio la tengo conectada solamente al contacto de la llave así que lo único que me queda que puede ser la alarma que me está consumiendo mucha batería así que voy a tratar de bueno yo aparte de este vídeo voy a tratar de arreglar ese problema en mi auto pero bueno eso es más que nada como se puede probar si uno tiene un consumo ya entonces como para repasar para probar el alternador si está malo la forma más fácil y sencilla es esa desconectar un borne con el auto andando si el auto se llega a parar al desconectar un borne porque el alternador no está entregando la energía suficiente lo otro que a veces me preguntan que por qué se prende la luz testigo la luz testigo se prende por dos cosas el alternador no está entregando la energía suficiente que eso lo controla la computadora por eso se prende la luz testigo adentro del tablero o lo otro es que la correa ya no está haciendo girar al alternador yo aquí igual tengo la correa un poco quemada pero hasta ahora no me falla a veces cuando empiezan a chillar él prende la luz testigo el alternador pero nada más que por eso por eso prende la luz testigo y lo otro que bueno esto pasa más en los vehículos viejos o sea no viejos más antiguos que a veces me dicen que su auto hace al momento de acelerar prende mal las luces ya eso es debido a la caja reguladora que trae el alternador algunos las traen incorporadas otros la traen aparte pero en la caja reguladora la caja reguladora no está regulando un voltaje adecuado o sea ya como les dije en delante 16 y el mío marcó 16 justo algunos se pasan de 16 se pasan 17 18 19 y eso hace que entregue más energía a las luces por eso es malo tener una cantidad de entrega de energía excesiva porque a veces se queman las luces se queman componentes se queman radios se queman cualquier cosa por eso a veces uno dice oye porque se me quemó el fusible y por lo mismo porque la energía que está entregando el alternador es demasiada así que ese es el problema de caja reguladora del alternador no del alternador en sí uno puede decir al alternador está cargando porque no se para el vehículo pero tienen esa falla entonces esa falla se debe a eso a la caja reguladora bueno y más que nada eso espero haber aclarado alguna duda y recuerden que yo no me las sé todavía yo sé lo estoy explicando a lo que yo creo no sé si algo está bien o algo está mal si algo está mal corríjanmelo porque yo no me las sé todavía no tengo un estudio de ingeniería en mecánica no tengo eso así que eso espero que le haya servido no más y bueno esa es la forma más sencilla de probar si un alternador está malo no sé qué más explicar sobre el tema del alternador y eso y lo otro lo que quería decir a todos los suscriptores que tengo que tienen toyota yari o cualquier auto nuevo la verdad que no le echen agua de la llave a los toyotas o cualquier vehículo que tenga culata de aluminio los vehículos nuevos porque porque les va a pasar esto van a reventar la culata aquí está el motor de éste la culata ya se mandó a trabajar pero el agua de llave mata a las culatas de los autos más nuevos de éste se estaba pasando el agua por aquí bueno aquí no se ve porque el bloco obviamente es de fierro pero por aquí se rompió la culata y me estaba manchando todo con agua así que eso no le echen agua de la llave a los autos compren agua destilada vale mil mil y tanto los cinco litros y con eso ya el yari se llena eso es el vídeo de hoy día nada más que decir sobre cortito y bueno espero que le haya servido ese fue el video de hoy día acuérdense del consejo que les dije no le echen agua de la llave a sus autos si no van a terminar así sin motor bueno yo obviamente tenía que sacar la culata no más pero en el yari es más fácil sacar el motor que sacan la culata después ponerla y todo eso por el tema la distribución que queda muy apegado aquí al chasis ya pero ese fue el vídeo de hoy día no tengo nada más que decir espero que haber aclarado alguna alguna duda y si algo está mal de lo que dije corrijanmelo no más y eso cualquier cosa que quieran saber sobre mecánica o algo pregúntenme no más puedo si tengo tiempo voy a hacer un videito nos vemos y